El Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó si mi hermano me ofende cuantas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces. Jesús le contestó no sólo hasta siete sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar el Señor mandó que lo vendieran a él, su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, le soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba mientras le decía págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Vamos a sentarnos brevemente. Dentro del camino cuaresmal, dentro del proceso de crecimiento, maduración y respuesta a esta experiencia de conversión, de cambio. Un elemento fundamental. Bueno, ya hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la penitencia, hemos hablado de la caridad. Pero un elemento fundamental que siempre tenemos que crecer es en el perdón. Una realidad que pocos, pocos, verdaderamente han entendido la profundidad de esto, de todo lo que implica verdaderamente pedir perdón. Pedir perdón o perdonar implica todo un proceso de maduración espiritual. Vamos a tratar de ubicarnos en la primera lectura. Quiero hablarles un poquito del contexto de esta lectura. Estamos hablando del profeta Daniel, el libro de Daniel. Y el pueblo judío ha sido tomado preso al exilio, se han sido exiliados en Babilonia. Y está el rey que, pues, como todo tirano, megalómano, él es el centro, él es el dios. Y ha exigido, ha pedido una serie de actos para todo el pueblo, para todos los que están sometidos a su imperio, de idolatría. Obviamente de adoración a dioses o de adoración a su estatua. El caso es que tres jóvenes que no lo hacen, son condenados a morir precisamente por una situación de negación. Y todos lo veríamos aquí como, qué bárbaros, qué buenos, mira la oración que hacen. Pero hay que entender precisamente qué es lo que sucede. Ok, el rey los manda muy enojados en un acto de ira, los manda amarrar, pero fuerte, por los más fuertes de sus súbditos, y los echan al pozo, al horno, que está con una llama muchísimo más grande que lo normal. Era, según nos refiere el relato bíblico, hasta se llegaron a quemar los que los habían arrojado. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Vienen los pasos para poder alcanzar la misericordia, para poder también nosotros aprender a perdonar. Si nos vamos a lo que sucedió inmediatamente de la caída, o cuando los tiraron al pozo, vamos a ver que lo que sucede ahí es que en lugar de ponerse como víctimas, como mártires, y decir, pobrecito de nosotros, mira lo que nos ha pasado. Lo primero que se hace, o lo primero que se tiene que hacer ante cualquier realidad que enfrentamos, y sobre todo los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de dolor, pues es precisamente reconocer quién es Dios. Y nuestra actitud tiene que salir en forma espontánea. Desgraciadamente, como no estamos entrenados a hacerlo, y muy pocas veces llegamos a hacerlo, pues es difícil que podamos tener todo este crecimiento o este proceso de maduración. Lo primero que tenemos que recordar siempre, y tenemos que practicarlo todos los días, oíganlo bien, no es solamente porque me acuerdo, no es solamente porque lo pienso o porque lo necesito, sino porque forma parte de mí, o sea, mi condición de criatura, ante la grandeza de Dios. Lo primero, ante el dolor, la enfermedad, la injusticia, ante el sufrimiento, ante cualquier prueba, lo primero que tendría que salir de nuestros labios, es la alabanza a Dios. Oíganlo bien, la alabanza a Dios. Y cuando refiero a alabanza, no me refiero a danzas, aplausos. Me refiero al reconocimiento sincero, espontáneo y natural que vamos a ir teniendo. Obviamente esto se aprende. Esto se aprende como se aprende cualquier cosa. Nos aprendemos a bañar y lo hacemos ya espontáneamente. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a leer, aprendemos muchas cosas. También nuestra vida espiritual, se tienen que ir aprendiendo muchas cosas. Unas son de orden natural que salen espontáneas y las dejamos así como si fuese, bueno, pues cuando me nazca. Yo voy a misa cuando me nace. Yo rezo cuando me nace, cuando siento que lo necesito. No, es que tenemos que ir creciendo en una actividad que tiene que ser ya natural en nosotros, aprendida pero espontánea. Y entonces fíjense lo que sucede. Cuando están ya estos tres jóvenes en el pozo o en el horno, dice, caminando entre las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. ¿Qué están haciendo? Alabando y bendiciendo al Señor. Obviamente este proceso implica toda una situación de conocimiento y de práctica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en una prueba? Cuando estamos enfermos. Cuando estamos con un sufrimiento. Cuando estamos enfrentando una injusticia. No alabamos a Dios. No nos sale la alabanza. Nos sale el enojo. Nos sale la molestia. Nos sale el reclamo. Nos sale el vernos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Por eso es importante entender y profundizar en las lecturas que nos ayuda a vivir y a desarrollar todo un proceso de maduración. ¿Por qué estos jóvenes lo hacen? Porque desde niños lo aprendieron. Porque desde niños se les enseñó a reconocer a Dios en todo. Cosa que hoy ni siquiera nosotros como adultos ni siquiera los más católicos de hueso colorado lo tenemos. Podemos ver todo lo malo. Podemos ver todo el sufrimiento. Podemos ver la injusticia. Hace rato me tocó ver una situación así. Y qué difícil es cuando alguien te está agrediendo o alguien te está gritando o alguien te está ofendiendo. Y que salga lo primero en nosotros la alabanza, el reconocimiento de quién es Dios. Porque nos vamos a dirigir a la grandeza, a la maravilla de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero, repito, como no lo tenemos contemplado, incluso si hacemos un ejercicio de alabanza a Dios, el 99.99% de las personas no lo saben hacer. No saben reconocer la grandeza de Dios. O sea, no es un acto que sepamos realizar. Y es triste, es vergonzoso. Porque si nos decimos católicos, deberíamos de saberlo hacer porque lo practicamos en la mañana, lo primero en la mañana, alabar y dar gracias a Dios. Voy a hacer algo, estoy enfrentando, alabar y dar gracias a Dios. Así como cuando una persona quiere aprender algo, pues tiene que estarlo repitiendo, repitiendo, hasta que se vuelve parte de él. No quiero decir que sea igual, pero voy a poner el ejemplo de cuando yo estudiaba en la carrera de medicina, había una de las materias que más me encantó y que más difícil se me hizo, bioquímica. Para poder aprender un sistema que se llama el ciclo de Krebs, que es complicadísimo en la célula, es toda una serie de reacciones químicas, es como un ciclo, un círculo de puras reacciones y lo que sucede tuve que escribirlo en un libro de cuatrocientas hojas, en cada hoja hacía el ciclo de Krebs. Así fue como me lo aprendí. Ahorita ya se me olvidó, pero en aquel tiempo lo manejaba así. ¿Por qué? Porque lo repetía y lo repetía y lo repetía. Obviamente no es una forma nada más mecánica, tiene que ir acompañado de un reconocimiento real de quién es Dios. Esto, pues repito, es todo un proceso. Entonces, entre, caminaban entre las llavas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Primer paso, para poder alcanzar misericordia, pero también para poder perdonar. Me reconozco, criatura, ante la grandeza de Dios. Luego dice, entonces, asarías de pie en medio del fuego, del fuego, se puso a orar. Así. Vean, esto no viene del texto, en nuestro texto se salta del 25, este es el texto que les he leído. Entonces, asarías de pie en medio del fuego, se puso a orar. Se saltan hasta el 34, pero lo que está antes es parte de la bendición, que no quiero que perdamos, porque dice, bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado por los siglos. O sea, está hablando que la prioridad de esos hombres es la alabanza y que Dios sea glorificado a través de ellos. Que no se nos quite de la cabeza lo más importante, que la realidad que yo estoy enfrentando, buena o mala, fácil o difícil, agradable o desagradable, dolorosa o placentera, es que Dios sea reconocido, su nombre sea glorificado por los siglos. Que a través de lo que yo vivo, Dios sea glorificado. Y viene, o sea, el reconocimiento de la misericordia y de la autoridad. Porque nos has tratado con justicia, todas tus acciones son veraces, rectos todos tus caminos, hasta tus sentencias son justas. O sea, en ningún momento, porque a mí, porque a mí, porque a mí, y hacemos un drama, y hacemos y cuestionamos, y nos enojamos, y nos indignamos. Todo lo que hace Dios es perfecto. Todo. Y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Hace de nuestra miseria algo que puede sacar para nuestro beneficio. Y no es que Dios haya mandado, por ejemplo, el que te hayan gritado, o el que te hayan ofendido, el que te hayan traicionado. Pero de eso, Dios puede sacar algo perfecto para nosotros. Eso es bien interesante. Y dice, has aplicado condenas justas en todo cuanto has ejecutado contra nosotros y contra Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Todo lo has ejecutado verdadera y justamente a causa de nuestros pecados. Reconozco y adoro a Dios. Lo alabo y le reconozco su grandeza. También que todo lo que yo hago tiene que ser y todo lo que enfrento es para darle gloria a su nombre. Tercero, reconozco que soy pecador. Que soy pecador. Cosa que en el Evangelio vamos a darnos cuenta que este hombre no lo reconoce. Le preocupa la deuda, pero no le preocupa ni el nombre del, ni el caso del rey, ni mucho menos porque luego lo va a ir a cobrar sea lo cochino con el que le debe cien pesos y él debía cincuenta millones de pesos. Entonces, vean la gran diferencia cuando no estamos preparados, cuando no crecemos espiritualmente en este caminar de la conversión. Entonces, has aplicado condenas justas en todo cuanto has ejecutado contra nosotros. O sea, ¿qué le voy a reclamar a Dios? ¿Cómo puedo yo reclamarle a Dios? ¿Y saben por qué reclamamos? Porque tenemos una apnesia selectiva. ¿Por qué a mí? Oye, ¿se te ha olvidado todo lo que has hecho? ¿Se te ha olvidado todo lo que hiciste? ¿Cómo dañaste, ofendiste a los demás? ¿Cómo maltrataste incluso los pecados mortales donde has dañado y tal vez destruido la vida de alguien? ¿Y sobre todo a cuántos has ayudado a que se condenen y tú no te has dado cuenta? Entonces, por eso la actitud humilde, o sea, todo lo que estoy viviendo es parte de un proceso de crecimiento, Señor, de tu justicia divina que también me enseña mi condición pecadora. Porque hemos pecado, hemos obrado mal alejándonos de ti, hemos fallado en todo y no hemos escuchado tus mandamientos. Estos jóvenes, los tres, Azarías, no me acuerdo el nombre de los, Sidraq, Misak y Abdenago, a veces así los ponen, eran los únicos de todo el pueblo judío que se había mantenido fiel. Los únicos. Y no se pusieron como, mira, nosotros sí, pero todos los demás no. Está hablando en conjunto. Está hablando de todos como pueblo, como una unidad. Porque ellos también son pecadores y no se ponen como diciendo, mira, nosotros sí cumplimos y no nos dejamos, no caímos en la idolatría, pero ellos sí lo hicieron. No. Ellos retoman su condición pecadora, incluso pecadora también la del pueblo, que ellos sí cometieron la idolatría, pero ellos no. Y no se ponen a decir, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Dice, hemos, hemos, o sea, todos, pecado, hemos obrado mal, alejándonos de ti, hemos fallado en todo y no hemos escuchado tus mandamientos. O sea, viene esta conciencia de pecado. Ni hemos obedecido, ni hemos cumplido lo que nos mandabas para nuestro bien. Y en todo cuanto nos has enviado, en todo cuanto nos has hecho, has actuado con justicia fiel. no hay reclamo, hay reconocimiento de su condición pecadora. Pero repito, si no empiezo con lo básico y no lo empiezo a practicar, que es un ejercicio más intensamente en este tiempo de cuaresma, es más intenso esta conciencia de pecado, no para vivir torturándonos hoy de lo peor, porque eso ya es el escrupulosismo y no es de Dios eso tampoco. Pero sí esa conciencia pecadora para poder acercarnos con humildad a Dios y para poder entender la pedagogía, la enseñanza de Dios. Dice, nos entregaste en poder de enemigos y sin ley malvados y apóstatas y en poder de un rey injusto, el más perverso de toda la tierra y ahora no podemos ni abrir la boca. La vergüenza y la deshonra abruman a tus siervos y a tus fieles hasta aquí y luego viene la parte que siempre hacemos nosotros inmediatamente nosotros entramos de lleno en la pedidera sáname, ayúdame, mírame cómo sufro, cómo me maltratan. Fíjense todo lo que se dio antes, todo lo que se vivió antes en esa oración reconocimiento de la grandeza de Dios, darle la gloria a Dios y después presentarme pecador junto con toda mi comunidad, junto con todo el cuerpo para nosotros ¿cuál sería? Mi familia, la iglesia también, mi comunidad parroquial, mi comunidad religiosa. Bueno, entonces dice, ya empieza nuestro texto que sí es desde el versículo 34, dice, no nos abandones para siempre, por el honor de tu nombre. Esta parte a mí me encantó porque, ¿qué significa el honor del nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? En la Biblia, hablar del nombre significa hablar de la esencia de una persona y por eso vemos que en algunos personajes se les cambia el nombre. Abraham, Abraham, Sarai, Sara, Jacob, Israel, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nombre? Entonces, por el honor de tu nombre, o sea, por la esencia de lo que tú eres y Dios es amor, Dios es misericordia, por la esencia de tu nombre, o sea, lo que tú eres, no nos abandones. Entonces, cuando Dios perdona, no lo hace por mérito, o sea, no está diciendo o no están diciendo, mira, nosotros vamos a cambiar, hazlo porque ya nos portamos bien, merezco esto. el perdón no viene por mérito propio, el perdón viene por la esencia de lo que es Dios, Dios es amor y Dios es misericordia, solamente misericordia. Por eso dice, no nos abandones para siempre, por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza, no nos niegues tu misericordia y aquí viene obviamente ya la relación a la promesa, a la bendición a los patriarcas, no, por Abraham tu siervo, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, o sea, Jacob, a quienes tú prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Aquí leíamos, no recuerdo el pasaje, hijo, lástima que no me deje el celular, pero bueno, la promesa, tenemos que la promesa de Dios a Abraham se traduce en dos bendiciones, la primera es la tierra prometida y la segunda es la descendencia abundante, pero aprendimos algo, que la descendencia no solamente es la bendición, no significa tener hijos como conejos, multiplicarse así, mucho, 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 sí, pero dentro de esa descendencia viene la presencia de Dios, que es la promesa de una descendencia bendita, que es la presencia del Mesías, el Hijo de Dios, por eso dentro de la bendición de la descendencia viene la bendición de la realeza o de la divinidad del Mesías, o sea, la presencia de Dios, ¿cuál es el nombre del Mesías? Dios con nosotros que viene a salvarnos, Emanuel Jesús, el Dios con nosotros que viene a salvarnos, entonces, esa descendencia, esa promesa, esa bendición de la descendencia, viene la presencia de Dios, que es precisamente para cada uno de nosotros, esa presencia de Cristo en nuestras vidas, somos descendencia, y la mayor bendición, si son los hijos, pero que en los hijos viva la presencia de la divinidad de Cristo, no solamente es tener hijos como Dios manda, como Dios dijo, los que vengan, que está bien, pero si yo no trabajo en la presencia, en la descendencia, en mi descendencia, esa presencia de la persona de Cristo en cada uno de ellos, no estoy sacando el fruto de la verdadera bendición, Señor somos el más insignificante de todos los pueblos, y hoy nos sentimos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados, otra vez viene la humillación, vean esta actitud, y vean la actitud en el evangelio con lo que Jesús enseñaba, de ese siervo que se le perdonó la deuda, pero él no estaba preparado para esto, que es lo que sucede con nosotros, vamos al pedimos perdón, pero no estamos preparados para ese perdón, no digo que no sea válido el perdón, estoy diciendo que nos falta mucho para llegar a esa profundidad y a esa madurez, para cuando yo vivo eso, puedo perdonar al otro, verdaderamente, somos el más insignificante de todos los pueblos, y hoy nos sentimos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados, fíjense, esta es la otra parte que se me hizo fascinante descubrir, en el programa, no lo alcancé a comentar, pero ahorita se los digo, dice, en este momento no tenemos príncipes, profetas, jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte primicias y alcanzar tu misericordia, Dios llama a un pueblo para que tengan una forma de poder relacionarse con él, que es el culto, la manera de relacionarnos con Dios, y en ese culto, pues es una manera en donde le reconocemos todo lo que yo les estaba diciendo anteriormente, pero que sucede con el pueblo, que sucede con los católicos, hemos dejado de entender la importancia del sacrificio que hace Cristo en la cruz, por nosotros, pueblo judío, se le olvidó todo lo que Dios había hecho, y las promesas y las alianzas y las proezas, nosotros hemos olvidado aunque vamos a misa y muy devotos entre comillas de la santa misa, pero hemos caído en pecados tan graves, hemos caído en una indiferencia, hemos caído en un relativismo del sacrificio del amor de Dios que se nos va a quitar el santo sacrificio de la misa, esto no es algo que yo alcance a entender completamente y por qué lo hace porque precisamente le pasó al pueblo judío lo mismo para que al descubrir que ya no tenían eso tengan lo más importante a la hora de participar del santo sacrificio la humildad y sobre todo un corazón contrito y humillado fíjense en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocaustos ni sacrificios ni ofrendas ni inciensos ni un lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar la misericordia el lugar que tenían era el templo estaba destruido tenían sacerdotes pero no tenían el lugar para el sacrificio cuando uno ve perdido este tesoro cuando el pueblo entiende esto es cuando viene la verdadera conversión viene el corazón roto la humillación verdadera de lo que hemos hecho y yo no sé si me toque verlo o a lo mejor si yo no sé yo no puedo ver el futuro no sé lo que va a pasar pero si veo cada vez más esta situación el señor permite todo eso para que no nos acostumbremos o no nos sintamos seguros con la misa que participamos porque incluso la misa en la que participamos no participamos con toda esta conciencia no lo hacemos con esa profundidad y no hablo de un sentimentalismo no hablo de una emoción es que aquí es que no me sabe es que no siento la misa oía yo a un pastor protestante cristiano en inglés creo que era y él decía que se me hizo muy muy acertado su comentario decía algo así como es que en esta iglesia no se siente la presencia de Dios es que aquí en esta iglesia si se siente la presencia de Dios no me acuerdo qué es lo que él decía pero yo sacaba la conclusión algo muy interesante que el problema no es la iglesia porque la presencia de Dios es dentro de ti es dentro de ti y si tú no sientes o no tienes la presencia de Dios en ti el problema no es el templo no es el sacerdote no es la parroquia no es la comunidad eres tú porque esa presencia de Dios tiene que acompañarte a ti en tu trabajo en la escuela en la casa en todos lados entonces tú no vas a un templo a una misa para sentir la presencia de Dios tú llevas la presencia de Dios porque eres un ser que entiende eres una criatura que va creciendo en ese entendimiento y haz un reconocimiento de la grandeza de la gloria del poder de Dios o sea todos los pasos que he mencionado para poder vivir entonces como esa situación entonces hoy la iglesia estamos perdiendo estamos perdiendo eso y probablemente llega un día en que no tengamos culto y es entonces para aquellos que verdaderamente están en esa preparación y en ese en esa entrega a Dios no van a hablar hay los demás no mi culpa mi pecado con el pecado de todo el pueblo de Dios de todas las criaturas creadas por Dios que nos hemos alejado de él por eso cuando dice a Sarías no tenemos profeta no tenemos ley no se nos permite al pueblo judío no se le permitía cantar alabanzas a Dios no se les permitía ayunar no tenían manera de poder orarle a Dios no podían duraron 40 años no me acuerdo cuantos sin poder ofrecer sacrificios sin poder ayunar lo único que tenían que era lo más importante lo habían olvidado su ofrenda del corazón del verdadero sacrificio por eso un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias y eso para mí fue hermosísimo entenderlo dice pero acepta nuestra alma arrepentida y nuestro espíritu humillado como ya no tengo todo lo que tú me habías ofrecido para yo poderte alabar para yo poderme reconciliar para yo poder crecer porque lo desprecié estoy viviendo esto a causa de nuestro pecado mi pecado y el pecado de toda la humanidad en el caso de ellos del pueblo judío para nosotros todos los católicos pero también todos los cristianos todos los seres humanos estamos viviendo en esa situación a causa de todo ello dice acepta nuestra alma arrepentida yo no puedo ver la de los demás pero mi alma tiene que tener este proceso de arrepentimiento sincero honesto de humillación no por miedo sino por amor y por reconocimiento de lo que he fallado acepta nuestra alma arrepentida y nuestro espíritu humillado como un holocausto de carneros y toros y millares de corderos cebados nosotros tendríamos que ser hostias vivas es el cuerpo de Cristo que se entrega porque somos parte de la iglesia se sacrifica ¿cuál me sacrifico si soy bueno para criticar para atacar para juzgar que lejos estamos que lejos estamos o al menos que lejos estoy que este sea hoy nuestro sacrificio ante ti y volvamos a hacerte fieles porque los que en ti confían no quedarán avergonzados ahora te seguimos de todo corazón que te respetamos y buscamos tu rostro no nos avergüences trátanos conforme a tu bondad y a tu gran misericordia sálvanos como en tus maravillosas gestas y engrandece tu fama señor esto es así lo dice en la biblia y aquí dice ahora te seguiremos de todo corazón cual es con mi humana voluntad formada alimentada crecida en esta en este proceso te respetamos si queremos encontrarte no nos dejes defraudados trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre todo esto es cuando hay un arrepentimiento sincero pero el arrepentimiento no solamente es un momento una emoción es un estado donde vamos creciendo cual es la diferencia veamos el evangelio en el evangelio hay un hombre que debe 50 millones bueno hay que ver también el contexto que sucedió está pedro preguntándole al señor hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano pedro no lo saca de la manga ni se le ocurrió de momento viene por una serie de enseñanzas que jesús había dicho una serie de aspectos importantes primero quién es el mayor anteriormente están hablando quién es el mayor quién es el más importante y jesús dice háganse como niños y el que trate a un niño a un niño y lo vea como a mí ese es el más grande y el que escandalice a un niño le va a ir como en feria entonces y entonces habla de quién es el más grande el más pequeño un ejemplo de los niños y el cuidar de no escandalizar a estos y cuidar incluso a tal grado que es cuando pone si tu ojo es ocasión de pecado si tu mano o sea preferible perder eso que entrar todo tu ser al lugar de castigo por eso si no hay desprendimiento a veces tenemos que perderlo todo para verdaderamente desprendernos de todo eso y poder entrar en esa conciencia bueno dice guárdense de despreciar al más pequeño y es cuando jesús mete la parábola de la oveja perdida y las 99 inmediatamente después habla de la corrección fraterna si de todo aquello que tenemos que hacer por el hermano la corrección con amor con caridad si ves que tu hermano llega y peca vete y repréndele a solas si él te escucha habrás ganado a tu hermano si no te escucha toma contigo a otros para que se arrepiente y se dé cuenta si desoye pues apártate de ellos si todo lo que haces quedará atado todo lo que desates quedará desatado en la tierra y en el cielo si y luego o sea todo este planteamiento es el que está diciendo jesús y es cuando pedro le entra la duda cuántas veces debo de perdonar a mi hermano siete veces siete siete veces siete sería el límite humano cuando dice jesús setenta veces siete está diciendo perfección está haciendo la inmanencia o la este la grandeza de la misericordia de dios o sea siempre la infinidad la infinita misericordia de dios es siempre y por eso jesús pone el ejemplo del rey y de los súbditos el que le debe cien cincuenta millones de pesos se arrepiente le llora pero no es su corazón honesto parece que engañó al rey pero cuando sale a relucir la verdad cuando hay de lo que hay en el corazón cuando él es ofendido o cuando le tienen una le deben algo y él no alcanza a ver no alcanza a ver su corazón no le interesa o sea aparentemente ya alcanzó el perdón pero no vivió el proceso y por eso es incapaz de perdonar una deuda de cien pesos que va de cincuenta millones a cien pesos bueno va la ignorancia va la incapacidad para que ese hombre haya practicado el reconocimiento de la grandeza de Dios la bueno déjeme de aquí el reconocimiento de la grandeza de Dios el poder entender sobre todo es que no está aquí en la déjeme volverlo a buscar entender sobre todo lo que Dios ha hecho las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros ya les decía yo lo que no estaba puesto aquí dice cantaban entre las llamas alabando y bendiciendo a Dios entonces la alabanza y el reconocimiento de la grandeza de Dios todo lo que Dios ha hecho todo el poder que Él tiene cómo Él actúa de acuerdo a lo que es auténtico lo que es la justicia divina y que pues obviamente todo lo que Él permite es parte de esa justicia no ponernos como mártires según tercero si todo lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros pecados aunque yo no sea completamente o directamente causa de este pecado que se haya dado esto tengo cola que me pisen soy parte de la iglesia soy parte del cuerpo de Cristo soy parte de la humanidad y es precisamente hemos pecado hemos obrado mal alejándonos de ti hemos fallado y no hemos escuchado tus mandamientos no hemos obedecido y por eso estoy entregado al poder del enemigo ¿cuál es el poder del enemigo? aquí era Babilonia para nosotros Satanás el mundo la carne somos entregados a ese poder porque nosotros no hemos entrenado nuestro reconocimiento y nuestra acción de humillación y de reconocimiento de la grandeza de Dios y luego obviamente viene lo que es pues ya el pedir Señor no nos abandones somos pecadores pero somos culpables de todo esto que estamos viviendo y espero en Dios que no tengamos que llegar a perderlo todo incluso repito el poder confesarnos el poder participar de la Santa Misa ¿cuántos de nosotros caeríamos en conciencia de ello? a lo mejor lo vimos en la pandemia en la pandemia mucha gente dejó de venir a misa no se afectó no les importó fue tan cómodo dejar de venir a misa y hoy por hoy todavía los templos no se recuperan en cuanto a la asistencia muy poca gente va a ser muy difícil muy doloroso lo que viene repito no sé si sea en mi vida en mi tiempo o sea más adelante pero tenemos que empezar nosotros a entrenarnos en esta oración sabiendo que el Señor nos salva porque Él es misericordioso hagamos un momento de silencio pidiéndole a Dios poder entender su palabra hacerla nuestra y que haya un verdadero cambio en nuestro corazón entonces vamos a ser tenemos